Mami el hog me quemaste Mami el hog me quemaste Ie tu, mi, me... Estoy y tu no contestaste Mami el hog me quemaste Mami, el nombre que mate Ay, apretate, apretate Mate Me, mi, 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 mi ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muera dragi! ¡Muera de vaya! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, foma! ¡Ah!